8 de la mañana con 3 minutos de este jueves 14 de noviembre y es tiempo de estar informados con el despertador. Un jueves en el que de acuerdo con el Instituto de Meteorología tendremos lluvias en gran parte del país debido a un sistema frontal que se encuentra al norte de la isla y además una vaguada que podría acercarse al país este viernes. Así que el INDOMED, el Instituto de Meteorología, mantiene alertas para 14 provincias, gran parte del este, algunas en el sur como San Juan y sobre todo la costa norte del país. Muy buenos días tengan todos bienvenidos al despertador, los saludamos Ezequiel Aviv López y Ana Mitila Lora. Ana, muy buenos días. Buenos días Ezequiel, buenos días a todos y todas, qué bueno que están ahí. Claro, y en un jueves, además un fin de semana bastante interesante porque Sudamérica se convierte en un epicentro regional porque en el día de hoy arranca la cumbre euroamericana, la cumbre más deslucida desde que existen, a la que si bien asistirá el rey Felipe VI de España, gran parte de los presidentes latinoamericanos no estarán presentes, no estaba presente Lula da Silva, no estaba presente Petro Boric, Claudia Sheinbaum, la más deslucida de todas. Pero por otro lado, y de casi de manera paralela, está la cumbre de los países APEC, de la Asociación de Países de las Economías Más Importantes del Pacífico, en la que sí estará Joe Biden, por ejemplo, obviamente está en Canadá, México, Perú, y también estará Xi Jinping de China y los países del sudeste asiático. Y al mismo tiempo, una vez que concluyó esta cumbre, se trasladan a Brasil a la cumbre del G20. Es decir, Sudamérica está en el centro de atención del mundo y en las que seguramente se discutirán en algunos momentos, por ejemplo, la cumbre euroamericana, la crisis muy severa que está viviendo nuestro vecino haitiana. Así es, así es. Y el otro día me he convertido en una seguidora de Claudia Sheinbaum y sus mayaneras. Entonces, el canciller mexicano hablaba del G20 y decía que México tenía tantas solicitudes para tener cita con la presidenta, que él iba a leer los nombres de los que habían solicitado cita, que era muy difícil por el tiempo tan reducido que tienen los diferentes presidentes, etcétera, etcétera, que él iba a citar esos países por orden alfabético. Y empezaba con Canadá, China, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de los países importantes del mundo, China, la India, por lo menos los más populosos, que quieren cita con la presidenta mexicana. Son las economías más grandes del planeta que estarán reunidas justamente en Brasil. Sí, pero volviendo al tema que nos ocupa, la comunidad internacional, representada en esos diferentes foros, asistan o no asistan muchos países, pero ellos son los que podrían, bueno, en parte. Tomar decisiones o impulsar si se tomen decisiones. Tenemos nuestras responsabilidades, pero la comunidad internacional también, y ellos tienen una palabra muy, muy esperada y muy importante, que decir, que vamos a hacer con un país que tiene su cielo cerrado, que está aislado completamente y que está... Y sumido de una crisis de violencia. Una crisis de violencia expresado en la ocupación de la capital haitiana. Dicen que es un 80, un 85% controlado por las bandas. Así que imagínense... Vamos a seguir hablando de este tema más adelante, porque ahora nos vamos con el primer boletín informativo que ya tiene para todos nosotros nuestra compañera Ana Paula González. Ana Paula, muy buenos días. Gracias. Feliz jueves para todos los que sintonizan El Despertador. Pese a la crisis humanitaria y el espiral de violencia que sacó de Haití, senadores oficialistas y de oposición, favorecieron reforzar los controles migratorios para evitar la posible entrada masiva de haitianos ilegales al territorio dominicano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó oficialmente al senador por Florida, Marco Rubio, como su próximo secretario de Estado, cuya decisión despertó el entusiasmo entre diversos grupos nacionalistas dominicanos al considerar que el congresista republicano daría un espaldarazo al país en su política de deportaciones masivas de haitianos. El mandatario Joe Biden y el presidente electo Donald Trump se reunieron el miércoles durante casi dos horas y por primera vez desde que el republicano recuperó la Casa Blanca. Sin acuerdo, terminó la reunión del Colegio Médico con el presidente Abinadero, la cual se desarrolló a puerta cerrada en el Palacio Nacional. El gremio solicitó un incremento de salario del 70%, sin embargo, el jefe de Estado solo le propuso un reajuste del 10%. Un golpe para sus bolsillos, dicen comerciantes, que representa convertir en un corredor peatonal en la avenida Venezuela en Santo Domingo Oeste, una medida anunciada por las autoridades municipales para el esparcimiento social. Ustedes continúen sintonizando El Despertador, que apenas inicia en breve retorno con otro boletín informativo. Gracias, Ana Paula. Y ella ya nos estaba adelantando que Donald Trump anunció, nominó en el día de ayer a Marco Rubio como su secretario de Estado. Marco Rubio, senador republicano por la Florida, era el primer hispano que dirigirá el Departamento de Estado, descendientes de cubanos. Y aquí en el país generó cierto entusiasmo en algunos grupos, porque ya sabemos las políticas muy conservadoras del Partido Republicano, y muy especialmente él como descendiente de cubanos, también que ha sido bastante agresivo en cuanto a políticas migratorias. Y aquí se cree que va a respaldar tanto la construcción del muro como las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos. Y en este momento, que esto tiene mucha relevancia debido a esta crisis, esta espiral de violencia que está viviendo Haití, y que se agravó esta semana con lo que ocurrió en el aeropuerto internacional Toussaint-Livertour, cuando las bandas dispararon y lograron impactar tres aviones, tres aviones comerciales con pasajeros. Entonces el aeropuerto quedó cerrado y Estados Unidos anunció que prohibió completamente que sus aviones no solamente viajen a Haití, sino que transiten sobre Haití a una baja altura. No pueden transitarse, por ejemplo, un avión que va de Bogotá a Miami, por ejemplo, no puede bajar a menos de 10 mil pies de altura. Sí, eso es lo que están recomendando, que los aviones no bajen de esa altura, por temor a que ese armamento sofisticado, poderoso que tienen las bandas haitianas podría pasar cualquier cosa. Y como ocurre, normalmente en estos casos aquí en el país esto desata temores y de hecho solicitudes de algunos grupos políticos, también de legisladores, para que se establezcan medidas en la frontera, que haya mayor control, que se continúen las deportaciones masivas y que se establezcan medidas para que no pueda haber una posible llegada masiva de personas de Haití que están tratando de huir de la violencia y sobre todo de la crisis humanitaria que se está generando debido a todo este ambiente de inestabilidad, porque sin aviones, con el puerto tomado por las bandas armadas, no pueden llegar productos básicos a Haití. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer sobre este tema, tanto en el Congreso como entre algunos dirigentes. Nosotros podemos cerrarle, aparte, si están cerrados ya los aeropuertos, los vuelos nacionales, ahora los de Estados Unidos, ¿y qué vamos a dejarle a ellos? Tenemos que nosotros ayudarles a que ellos vengan a comprar ahí en la frontera, pero ellos de aquel lado y nosotros de este. Aquí el pandillero que entre, que sepa que aquí lo vamos a responder a tiro, a bolilla, a puño, como entiendan ellos. Y ya con lo que hicieron hace dos días, de dispararle aviones que lo que traen es seres humanos vienen a visitar a su familia y vienen a su país, lo que indica que aquí lo que hay es terrorismo. Entonces, usted no puede, no puede haber un sitio que exista un país que no haya reglas claras. Entonces, llegó el momento de que a Haití se le pongan reglas claras. Hay que reforzarla con militares apotados allí, que estén dispuestos a luchar por nuestra patria para no permitir que nadie de manera ilegal entre a la República Dominicana. Aquí hay que tomar medidas drásticas con lo que le alquilan casa a los haitianos, con los constructores. Y aquí hay que tomar medidas drásticas con los finqueros y también con los hoteleros. Pues ahí están algunas versiones de los legisladores y, por ejemplo, el propio senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yev, decía que finalmente República Dominicana también siempre se beneficia de estas crisis de Haití porque están los mercados binacionales, aunque la frontera está prácticamente cerrada para muchas cosas. Recordemos que desde el año pasado, en septiembre, el presidente ordenó el cierre total de la frontera y las exportaciones. Luego se abrieron, pero quedaban prohibidas algunas exportaciones, como las de materiales de construcción. Pero está el tema de los alimentos. Eso no está prohibido. Y, por supuesto, los vendedores de pollos, de huevos, de sopas, de pasta, por ejemplo, que se venden mucho en la frontera, en los mercados binacionales, especialmente el de Dajabón, pues ahí hacen su agosto porque sí, pese a la inestabilidad, pese a la devaluación de la moneda haitiana, los haitianos siguen comprando masivamente a la República Dominicana. La ley de inmigración del año 2004 establece la figura del habitante fronterizo. Son esas personas extranjeras que viven en el borde de la frontera y que cruzan todos los días a comprar huevos, a comprar verduras, a comprar pollo, lo que sea, hasta medicamentos, lo que necesitan. Entonces, la importancia de que las personas se identifiquen, estén regularizadas con nombres, apellidos, con huellas digitales, precisamente, y que los militares encargados de vigilar la frontera y los encargados de permitir quién pasa, quién no. Bueno, eso es lo importante, que estén dotados de la tecnología adecuada para decir, Juan Pies, Juanito, qué sé yo quién, se busquen el listado, está registrado. Entonces, esas personas registradas pueden pasar y la misma ley establece que tienen que salir, yo creo que está establecido hasta el horario, a las 5 de la tarde tienen que abandonar el país. Hay horarios, de hecho hay un protocolo para las repatriaciones, por ejemplo, donde se pueden hacer redadas nocturnas, nada de este tipo de cosas. Y por el otro lado, también hemos visto un movimiento en el sector agropecuario para que, incluso ayer estuvo aquí en El Despertador, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, quien hace una propuesta para que se establezcan programas de regularización de empleados temporeros, regularización en serio, porque el Plan Nacional de Regularización, si viendo todo un documento de identidad a un grupo de inmigrantes hace ya 10 años, nunca se estableció un programa para que ellos se pudiesen continuar con sus residencias aquí en el país, de tal manera que hay mucha gente que está haciendo fila todavía, y sobre todo después del año pasado, desde septiembre del año pasado, que se cancelaron la emisión de visas y la renovación de residencias para los inmigrantes haitianos. Entonces hay muchos trabajadores temporeros o trabajadores que ya tenían residencia temporal aquí en el país, que no han podido renovarla, pese a que ya hicieron pagos, pese a que ya hicieron trámites. Lo que dice Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, es que se establezca un programa serio para que esos trabajadores, de los que depende la producción agropecuaria, sobre todo, él dice, de rubros básicos, como la yuca, puedan estar regularizados aquí en el país. Y eso, por un lado, y lo que dice Antonio Martes, senador, por el otro, que no sé, o sea, se habla mucho de que vamos a reforzar la vigilancia y la frontera, pero dice, y cuando se están multando, por ejemplo, a los constructores que utilizan la mano de obra indocumentada, a los hoteleros, a los transportistas y aquellos que... A los arroceros, a los cafetaleros, a los productores de banano, óyeme, todos los sectores económicos del país, porque sí están copados por manos de obra extranjera con trabajos, porque hacen trabajo que ya los dominicanos no quieren hacer, a menos que ellos crucen ilegalmente el canal de la Mona, se vayan a Puerto Rico o a las islas, como están en San Martín, en diversas islas del Caribe, entonces, y bueno, y en Estados Unidos, entonces, allí sí hacen esos trabajos que no quieren realizar en República Dominicana, con la diferencia que le pagan en dólares o en euros. Pues es uno de los temas más importantes que tenemos en esta semana, porque la crisis en Haití, evidentemente, se está agudizando y lo que está ocurriendo ahora, que están nuevamente incomunicados, sin vuelos comerciales, agudizadas. Por tres meses. Por tres meses en el caso de Estados Unidos, entonces, esto agudizará, por supuesto, la falta de alimentos, la falta de combustibles, la falta de productos básicos, y esto puede ser una oportunidad comercial para la República Dominicana, por un lado, pero por el otro también significa la profundización de la crisis humanitaria que ya vive esa nación. Sí, y la crisis es tal, que no sé si viste, Ezequiel, que el contingente que envió Bahamas a Haití, bueno, le están diciendo a esos agentes que el que quiera regresar, el que se sienta inseguro en esa misión al que han sido enviados, bueno, que lo diga y que pueden regresar. Entonces, ¿en qué estamos? Parece que los que llegan tienen miedo de la situación. Además de que... Puedes esperar de un país donde conseguir tomar agua, alimentos, electricidad, cualquier cosa es rudimentaria. O sea, un país que no conocen, no conocen el idioma, porque estos, tanto, por ejemplo, los kenianos, no hablan el creol, no hablan el francés, etcétera, etcétera. Imagínate tú. Claro, eso por un lado. Y por otra parte, también tenemos que... Ya han pasado cinco meses desde que llegó el primer contingente de policías kenianos y esto no avanza. Todavía la comunidad internacional no se pone de acuerdo para ver quiénes más van a enviar tropas a Haití. Bueno, pero esperamos que todas estas cumbres que se están dando, las revisiones que se dan consuetudinariamente en la sede de Naciones Unidas, puedan arrojar un poco de ayuda a este país. Y por el otro lado, volviendo aquí a República Dominicana, Ana, en el día de ayer el Colegio Médico se reunió con el Presidente de la República, Luis Abinader, luego de que el Colegio Médico, recordemos, que había amenazado con una huelga de tres días esta semana y la canceló después de que se reunieron con la Vicepresidenta Raquel Peña y los miembros del Gabinete de Salud para tratar de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo de origen, digamos, preliminar, había sido que se reunirían con el Presidente de la República como mediador para expresarle todas sus demandas, que incluyen, entre otras, aumento salarial de 70%, pensiones, que no cancelen médicos y varias otras. En el día de ayer se reunieron con el Presidente, y ahí los vemos en pantalla, salieron bastante desilusionados porque el Presidente les respondió a su demanda de 70% de aumento salarial que solamente podría haber un reajuste del 10%. Obviamente, se rompió el diálogo y en el día de hoy esperamos que el Colegio Médico tome decisiones sobre lo que va a ser en los próximos días. Vamos a escuchar lo que dijo Waldo Arias Suero, Presidente del Gremio. Ya los otros puntos que se planteó, ya se habían aprobado en otras reuniones, lo que no tenía para... Bueno, el bono, el Presidente lo rechazó también, lo del bono, pero ya lo de los pensionados, eso se había aprobado en otras reuniones, lo que hizo el Presidente en el día de hoy fue firmar el decreto, que es disminuir el aporte de 6.4 a 3.2 de los pensionados. Bueno, y uno se pregunta, ¿y cuál es la efectividad de esos médicos? ¿Están los médicos cumpliendo sus horarios? ¿Cuándo es que van a terminar las quejas de que los pacientes llegan a los hospitales y no encuentran en sus puestos al médico? Que la gente tiene que llegar a las 5 de la mañana para conseguir una cita, para conseguir un turno, y ya cuando están al tris de ser recibido, se encuentra, ¡ay, el médico se tuvo que ir! O sea, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a terminar con este relajo? Se supone que si hay aumentos salariales de suma tan importante como un 70%, caramba, debería haber una contrapartida en cuanto a qué dan ustedes, a qué aportan ustedes al bien público, al bien común. Claro, uno esperaría que cuando están demandando un aumento del 70%, sea justamente para que los médicos del sector público trabajen y trabajen para el sector público, atiendan a sus pacientes y no vayan por ratitos y privilegien, por supuesto, su labor en las clínicas privadas, en donde seguramente cobran mucho más, por supuesto. Entonces, uno aspiraría a que cuando un paciente llega a un hospital, haya médicos que lo atiendan, que no lo tengan, por ejemplo, el triaje, si bien es una manera de establecer las prioridades de quienes llegan a emergencias, pero sabemos que hay personas que en emergencias se pueden pasar hasta cinco horas en recibir atención médica y luego que les dicen, ah, bueno, usted está realmente mal, tiene una fractura severa, vamos a esperar a que llegue el especialista, pero hoy no viene, pero vendrá mañana en la mañana. Todas esas cosas. Si los médicos se exigen tanto, pues también como sociedad deberíamos de exigirles que también ellos cumplan. Sí, y como sociedad deberíamos exigirle también al gobierno que ¿cuándo es? Gobiernos van y gobiernos vienen y no salimos del 2%, 2 punto, qué sé yo, cuánto por ciento destinado a la salud. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Claro, Ana, vamos a seguir hablando de ese tema más adelante con uno de nuestros entrevistados. Sí. Y antes, Ana, antes de irnos a la pausa, simplemente vamos a abordar este tema que ha generado mucho ruido en las redes sociales, el de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación. Primero con el tema de que se alquila o no alquila un edificio por 1.400 millones de pesos a lo largo de 10 años, un edificio que necesita para operar. Y ahora, un ex empleado de una entrevista en un medio de comunicación en el que reveló supuestas irregularidades, como él lo dijo, que le aumentaron el salario de 30 mil a 50 mil pesos de un jalón, eso, digamos, como agradecimiento por haber espiado a otros de sus compañeros. Y él dice, él lo que hacía era, digamos, mantenimiento, él se encargaba de llevar los botellones de agua a los diferentes pisos en la institución y de ahí, como agradecimiento a su labor de espionaje, lo ascendieron a técnico de documentación. Y él mismo dice, él no tenía capacitación para tener ese puesto. Este tipo de irregularidades, por supuesto, ya ha llegado al Congreso que le están exigiendo a esta institución que aclare lo que está pasando ahí, si son ciertas, si son verdaderas e incluso hay quienes piden que ya se interpele al director de esta oficina, a Bartolomé Pujal. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer en el Congreso. Yo creo que tienen que, obviamente, los organismos pertinentes a hacer una investigación, si entienden que hay alguna irregularidad, proceder, como, obviamente, establece la Constitución y la ley de nuestro país. Se hizo impulsar la reforma fiscal y estamos viendo en la ejecución presupuestaria de un funcionario dilapidando los recursos de manera alegre. Estamos viendo los cuestionamientos legítimos, públicos, que se han hecho, que tienen que ver con el disponer más de 2 mil millones de pesos para alquileres. Muchos ciudadanos se han dado a la tarea por acciones personales de querer desmeritar las acciones y las posiciones personales de incumbentes de este gobierno. Pues ahí están estas solicitudes, seguramente en los próximos días llamarán a Bartolomé Pujalce. Nosotros hemos tratado de hablar con él, no hemos podido para que nos explique un poco de todas estas controversias, Ana. Sí, pero evidentemente parece ser que tenemos todo un desorden, creo que fue ayer Guido Gómez, ayer o antier, sí, Guido Gómez Mazara decía, bueno, tiene mucha suerte los propietarios del edificio donde está Indotel, porque tiene 24 años, 24 años, señores, casi un cuarto de siglo, pagando 140 mil dólares en el soles, pagando millones de dólares, exactamente. Una barbaridad. Pero bueno, así se acostumbraron en el Estado muy lamentablemente que instituciones públicas alquilen para sus oficinas edificaciones privadas. Ana, y por el otro lado hay otras controversias como la que todavía existe entre República Dominicana y España para saber dónde están los restos de Cristóbal Colón. De esto nos va a hablar a don Bernardo Vega. Bernardo, muy buenos días. Muy buenos días. Las noticias de Haití son muy malas y nos perjudican. Por un lado, el primer ministro fue sustituido. Era un señor de la diáspora con muy buena reputación por haber trabajado en organismos internacionales de Naciones Unidas. Estuvo viajando por los países árabes y africanos tratando de buscar recursos para fortalecer las tropas que luchan contra los bandidos allí. Pero el consejo directivo incluye dos personas que han sido cuestionadas por haber solicitado recursos de corrupción a un banquero estatal. En fin, que aunque los Estados Unidos ahora han reconocido al sustituto de este primer ministro, quien es un empresario haitiano político, es indudablemente un nuevo gobierno mucho más débil que el anterior. para complicar aún más la cosa, los bandidos haitianos, después de que el gobierno logró destruir una serie de viviendas alrededor del aeropuerto para que no pudieran tirotear a los aviones que llegaran, sí lograron tirotear a tres aviones que venían desde los Estados Unidos con pasajeros que incluían americanos y el tirotear a un avión de una empresa privada con pasajeros es un acto de terrorismo tal y como correctamente lo definió nuestro presidente Luis Abinader. Y a los terroristas hay que tratarlos de una forma como se trata a los terroristas en Europa y en los países árabes sin cuartel. La situación de mayor fuerza de los terroristas nos perjudica muchísimo. Primero, más haitianos quieren abandonar su país porque cada vez que esos terroristas que ya controlan el 80% de Puerto Príncipe controlan otros pequeños pueblos la gente de esos pueblos salen de allí a buscar refugio en las zonas rurales o otros sitios pero muchos encuentran que el único sitio que pueden ir es a la República Dominicana. Así que eso crea una presión muy fuerte para aumentar la cantidad de haitianos que vienen hacia aquí. Y por otro lado nosotros estamos deportando haitianos en grandes cantidades hacia un Haití que en cierto sentido es una zona de guerra lo cual nos crea problemas internacionales porque no tenemos forma de garantizar de que ya no enfrenten problemas muy serios. También no tenemos personas en la frontera de la sociedad civil o religiosos que confirmen que no es verdad que estamos deportando niños sin sus padres etc. Y se mantienen los rumores cada día más fuertes de que a los haitianos se les pide dinero para que no sigan hacia Haití y vuelvan para acá que son 25 mil pesos lo que sea y para mí no es cierto que eso se les paga solamente a cabos ese dinero tiene que ir subiendo desde la jerarquía militar para llegar digamos hasta Colón Eves es decir es una situación bien difícil en Afganistán cuando estaban los americanos allí la mayoría de las tropas americanas eran mercenarios yo creo que la solución en Haití es que aparezca el dinero y tal vez ahora durante la transición de Biden a Trump sea el momento que aparezca el dinero para contratar a mercenarios que vayan a Haití a luchar también otra forma de luchar contra los bandidos haitianos contra los terroristas sin que soldados entren físicamente a Haití es tiroteándolo desde el aire como hacen con mucha efectividad los israelíes y los americanos cuando salen de un líder de Irán o un líder de Hezbollah bueno eso mismo se puede hacer desde el aire en Haití en resumen esto está perjudicando muchísimo a nuestro país y tiene que aparecer una solución Hezbollah que aparezca entre ahora y el 20 de enero durante la transición en los Estados Unidos y ustedes que pasen muy buen día y el 20 de enero Gracias.